Buenas tardes, para finalizar este congreso con el que pretendemos haber logrado el objetivo que teníamos en mente, este objetivo de abrir un espacio de diálogo, un espacio para el debate en el que se hablará sobre inclusión educativa, sobre educación crítica, un espacio de educación transformadora, esa educación necesaria para el bien común, pues qué mejor manera de cerrarlo que con César Rendueles, del que voy a leer brevemente una semblanza, ya hemos quedado en que no nos gusta esto de extendernos mucho, porque ya sabemos que tiene un currículo impresionante, así que lo voy a hacer de una manera breve, es decir, que actualmente es científico titular en el CSIC, ha sido profesor de Sociología en la Universidad Constitutense de Madrid, entre otros ensayos ha publicado, por ejemplo, en bruto, una reivindicación del materialismo histórico contra la igualdad de oportunidades, un panfleto utilitarista o sociofobia, el cambio político en la era de la utopía digital. Además de todo esto, habitualmente escribe en el país, entre otros medios de comunicación, y he descubierto que tiene un blog muy muy interesante, del que recomiendo leer, que se titula Espejimos Digitales. Y ya no le explico en un segundo más y le conceso. Muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación. Me hace muchísima ilusión estar hoy aquí, no tanto por tener la oportunidad de dirigirme a vosotras y a vosotros, sino sobre todo por aprender. Ya solo en la media hora que he podido escucharos me voy con cuatro libros que voy a leer inmediatamente con muchísimo interés y espero que durante el diálogo poder continuar aprendiendo. La intervención que acorde con las organizadoras del Congreso se titula Exclusión social y educativa, más allá del paradigma de la igualdad de oportunidades. Pero en realidad voy a invertir un poco los títulos. Voy a empezar hablando sobre meritocracia, en contra de la meritocracia en general, como proyecto social antiigualitarista. Y después me voy a centrar en los efectos que tienen los modelos meritocráticos en educación. Voy a dar solo unas pinceladas acerca del elitismo meritocrático y luego voy a hablar un poco más de cómo veo yo los efectos de ese elitismo en el campo educativo. Desde una perspectiva, ya os lo avanzo, veis muy naif. Bueno, a mi me interesa mucho la educación, pero yo no soy pedagogo, me interesa como profesor, que sí lo soy. Me interesa como el estudiante que fui, que todavía me ha dado mucho que pensar mi experiencia pasada. Y me interesa como padre de tres hijos que están en edad escolar y bueno, a veces disfrutan y a veces padecen la educación obligatoria. Veréis, uno de los descubrimientos más impactantes de las ciencias sociales de las últimas décadas tiene que ver precisamente con la desigualdad. Y es que hemos aprendido, y es algo bastante reciente, que la desigualdad relativa, o sea, no la pobreza absoluta, no la miseria, sino la desigualdad relativa, la diferencia entre los que más tienen y menos tienen en una sociedad, pues tiene efectos no solo sociales, sino incluso físicos brutales. A partir de cierto nivel de desarrollo de un país, que viene a ser más o menos el nivel de desarrollo de los países de la OCDE, empieza a pasar una cosa muy curiosa, que es que la distancia relativa entre los pobres y los más ricos de ese país explica muchísimos conflictos sociales y malestares. En principio, uno podría pensar que alejados de las cuestiones de desigualdad material, ¿vale? Y no importa si en ese país, yo qué sé, los más pobres tienen teléfonos móviles, tienen coche, no se mueren de hambre. Si hay una gran distancia que les separa respecto a los más ricos, en ese país va a haber un montón de problemas y, sobre todo, el conjunto de la sociedad vivirá peor. ¿Vale? Es un descubrimiento que, bueno, popularizará en Wilkinson y Ticket, en un libro famosísimo, pero que forma parte, ¿no?, de un corpus muy amplio de estudios demográficos, epidemiológicos y sociológicos. En general, las sociedades con mayores diferencias de ingresos, por citaros algunos problemas recurrentes, tienen peor salud, menor esperanza de vida, mayores índices de mortalidad infantil, mayores índices de enfermedad mental, mayores índices de obesidad, más consumo de drogas ilegales, hay más violencia, más gente en la cárcel, menos asociacionismo, más fracaso escolar, más embarazos adolescentes, menos movilidad social, más acoso escolar, hay menos disposición a estudiar por parte de los niños y un montón de problemas más. No sabemos cómo ocurre esto porque, de hecho, afecta todos los problemas, por supuesto, a los que están, a los más pobres, pero en menor medida también a los más ricos. También a los más ricos. También los más ricos viven peor en esos países más desiguales, ¿sí? Es un poco como si la desigualdad se nos metieran en los huesos, nos permearan y nos hicieran llevar vidas degradadas, vidas peores. Que la desigualdad no sea nueva y hayamos descubierto hace poco que hay una línea roja que une distintos periodos de la historia de forma recurrente, distintos periodos sobre todo del capitalismo de forma recurrente generando estos problemas, no significa, como a veces se nos dice, que sea eterna, inevitable, inamovible. Lo sabemos porque, entre otras cosas, hace no tantas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo en muchísimos países de todo Occidente, pero de todo el mundo en realidad, una reducción de las desigualdades rápida y sin precedentes en la historia del capitalismo. En muy poco tiempo, en muy pocos años, se produjo una compresión, una gran compresión de la desigualdad que no dio lugar a una sociedad utópica, ideal, ni muchísimo menos, en sociedades capitalistas con muchísimas disfuncionalidades, pero donde se produjo una reducción fuerte y brusca de la desigualdad. Fue un periodo en el que, sobre todo, la idea de que había que limitar las desigualdades, sobre todo las desigualdades extremas, se volvió muy consensual, lo cual es muy interesante desde un punto de vista político. De repente, algo que defendía tanto gente de izquierda, por supuesto, como gente de derechas, cada uno con sus matices, era que era importante reducir las desigualdades extremas. Y eso se reflejó, por ejemplo, en políticas fiscales muy progresivas. Políticas fiscales, políticas relacionadas con los impuestos, que hoy nos parecen absolutamente ciencia ficción. Por ejemplo, en muchísimos países, tanto norteamericanos como europeos, las rentas más altas tenían tipos marginales grabados con un 90%. A partir de cierto nivel de ingresos, el equivalente sea hoy unos 100.000 euros, a partir de ese nivel de ingresos, por cada euro adicional, el resultado se quedaba con el 90%, con 90 céntimos de cada euro adicional. Eso hoy nos parece un experimento bolchevique, pero era algo que implementaron gobiernos no solo de izquierdas, sino también gobiernos conservadores. Y se mató así durante muchísimo tiempo. Hace unos meses se conoció la noticia de que el año pasado, en nuestro país, una de cada tres multinacionales pagó en impuestos menos del 10% de su beneficio global. Pagaron en impuestos menos impuestos que yo, y seguro que hay mucha gente que está por aquí porcentualmente. Hemos naturalizado la desigualdad hasta unos extremos completamente grotescos y eso es así porque se ha producido un cambio valorativo gigantesco cuya razón no es particularmente misteriosa. Desde los años 70 del siglo XX hasta la crisis económica de 2008-2009 pasó un poco el reverso, exactamente lo contrario de lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, que es que durante 40 años la aceptación de la desigualdad se convirtió en un valor transversal, un valor crecientemente transversal, en un valor muy consensual. Fueron años en los que hasta hoy saltó por los aires el contrato social que durante las tres décadas precedentes había sido el horizonte de intervención de las instituciones políticas democráticas. Fue, es todavía un régimen político y económico, al que llamamos así de forma no siendo muy exacta neoliberalismo, que propició un espectacular acaparamiento de riqueza por parte de una pequeña delita. Insisto, por supuesto el elitismo es tan antiguo como la democracia, sencillamente porque la democracia está vinculada de modo muy profundo a la igualdad y los enemigos de la democracia siempre han ridiculizado el igualitarismo. Para los elitistas tradicionales el igualitarismo tiene que ver con el rencor. Los igualitaristas simplemente tenemos envidia de la élite, de los talentosos, o bien si pertenecemos a esa élite somos unos cínicos que no queremos que el resto de la gente alcance nuestra posición social o tenga la oportunidad de alcanzar nuestra posición social. Tenía ahora aquí una cinta de Flaubert, que a mí me gusta mucho Flaubert, no sus posiciones políticas, pero sí la literatura, pero en cambio era un tipo bastante despreciable en cuanto a sus posiciones éticas y políticas, decía Flaubert. Me parece que la masa, la cantidad, el ganado, siempre serán despreciables. Lo único que importa es un número reducido de espíritus, que siempre son los mismos y que se pasan de antorcha unos a otros. Esto es un poco lo que siempre vienen a plantear los elitistas tradicionales. Pero claro, ese elitismo tradicional abierto es muy difícil de mantener en sociedades como las nuestras, que se ven a sí mismas como democráticas. Y de hecho, si os dais cuenta, el brutal aumento de la desigualdad de los últimos 40 años no ha conseguido que el igualitarismo desaparezca completamente de los discursos políticos, de nuestro horizonte discursivo. Porque eso sería, insisto, muy difícil en una sociedad que, con razones sin ella, se ve a sí misma como democrática. Lo que ha ocurrido es más bien que el igualitarismo se ha deformado y se ha convertido en una forma muy peculiar de elitismo, que es esa cosa que llamamos igualdad de oportunidades. En el fondo, como argumentaré, es ni más o menos que un programa meritocrático. Desde la perspectiva hoy dominante, que compartimos todos y todas inercialmente, y contra la que tenemos que hacer un esfuerzo para revelarnos, la igualdad razonable, la igualdad aceptable, la igualdad factible, sería esa que se limita a eliminar las barreras de entrada que distorsionan los mecanismos de gratificación del esfuerzo individual. Sería una especie, si me permitís la metáfora, sería una especie de control antidoping, una especie de control antidoping social que lo que hace es vigilar que nadie haga trampa en la competición social colectiva. Y desde ese punto de vista, lo importante del programa igualitarista es exclusivamente que cada cual obtenga las recompensas que merece en función de sus talentos, en función de su esfuerzo, en función de sus logros. Claro, igualdad de oportunidades es un eslogan que suena bien y además no solo eso, es un principio de equidad irrenunciable en muchos espacios sociales, por ejemplo, en los procesos competitivos legítimos. Si optamos a una beca, pues por supuesto que tenemos una beca de investigación, por ejemplo, que van a dar un proyecto de investigación, hay recursos limitados y tenemos que repartirlos, pues estoy seguro que todos y todas esperamos que se cumpla ese mecanismo de la igualdad de oportunidades. Pero cuando no se entiende como un mecanismo legítimo aplicado a espacios muy concretos, competitivos, sino que se empieza a entender como una norma de justicia general, como un modelo de sociedad, entonces lo que pasa es que estamos escondiendo una trampa, estamos haciendo una especie de deslizamiento ideológico muy peligroso, porque lo que eso supone es renunciar a la igualdad real, renunciar a la igualdad profunda. Lo que nos ofrece el ideal general de la igualdad de oportunidades es que cada cual recibirá lo que se merece en función de sus méritos, ¿verdad? Un programa meritocrático. Pero bueno, sabemos en primer lugar que eso es falso, que tanto el sistema educativo como el mercado de trabajo reproducen y amplían las desigualdades. Pero en segundo lugar, y mucho más importante, el igualitarismo democrático no se pensó como un proyecto dirigido a dar a cada cual lo que se merece, se pensó como un proyecto dirigido a dar a cada cual lo que necesita, que es algo radicalmente diferente, lo que necesita para desplegar sus capacidades, lo que necesita para su autodesarrollo personal, lo que cada cual necesita para desplegar sus mejores talentos. Si os dais cuenta, ese igualitarismo profundo que no es el de la meritocracia, ese igualitarismo que busca dar a cada cual lo que necesita, es una idea muy escandalosa, como lo es la propia democracia, porque lo que presupone es que todos los despliegues personales son igual de dignos. Todos los despliegues personales éticamente aceptables tienen la misma dignidad. Y no es peor que los talentos de un futuro genio de las matemáticas queden desarrollar sin desarrollar porque no ha tenido acceso a los recursos educativos necesarios. Eso no es peor que una persona discapacitada que podría llegar a hablar con ayuda adecuada, queden sin tener acceso a los recursos necesarios. No es peor, o no es más importante, no es más digno un autodespide que otro. Tiene la misma dignidad el despliegue personal de un aficionado al fútbol y de un poeta, el de una ingeniera y el de un padre. A lo mejor algunos despliegues personales son más útiles socialmente que otros. Es otra cuestión diferente. Y también habría mucho que debatir al respecto. Pero son igualmente dignos. Y esa es una idea muy escandalosa, que va en contra radicalmente de todo el medioambiente peritocrático que nos rodea, que nos dice exactamente lo contrario. Que hay gente cuyo despliegue personal, autodespliegue personal, tiene una mayor dignidad y que, por tanto, merece una mayor remuneración, más prestigio, más estatus. Claro, porque la respuesta de los partidarios de la meritocracia es que lo hacen por nuestro bien. Es que es por nuestro bien, por el bien colectivo. Esto tiene una versión ahí, pero también tiene una versión técnica en filosofía. Holtz la desarrolló de una manera muy rigurosa. Según la versión, una justificación muy extendida de la meritocracia, muy presente especialmente en el campo educativo, beneficiar a los mejores, añadir cuantas comidas creáis necesarias, claro. Es necesario para fomentar el buen funcionamiento de sociedades complejas como las nuestras. Hay que premiar a la gente para que desarrolle sus talentos más útiles socialmente. Porque de otro modo, las ingenieras, los médicos, no estarían dispuestas a esforzarse para desarrollar unas habilidades que son muy costosas y que no están al alcance de todo el mundo. Y que, desde luego, y eso es cierto, hacen nuestra vida mejor. Es una justificación de la desigualdad realmente desagradable porque sugiere que las personas más dotadas o con habilidades socialmente más útiles solo estarán dispuestas a ejercer sus talentos de forma socialmente productiva si disfrutan de una serie de incentivos sin exclusividad. No si tienen una serie de incentivos, sino si los disfrutan en exclusividad. Si tienen, no lo que necesitan para llevar una vida digna, lo cual me parece muy razonable, sino si no tienen más que los demás. ¿Vale? ¿Claro? ¿Por qué? ¿Qué puede argumentar, por ejemplo, un médico para decirnos que su interés por la salud pública descenderá un 20% si sus impuestos no bajan proporcionalmente? Pues, bueno, la única justificación que puede dar para esa exigencia es que está en condiciones de hacerlo. O sea, es un chantaje. Es un chantaje. No está en condiciones de hacer un chantaje, puede hacerlo, es verdad, pero eso no significa que esté justificado. Porque, si os parece a pensarlo, es una idea rarísima. O sea, de que quienes tienen algo que ofrecer a la sociedad no lo ofrecerán si no tienen, a cambio, alguna clase de privilegio sobre los demás. Insisto, yo puedo entender perfectamente que una ingeniera, una escritora, un médico, no quieran ejercer su oficio si no tienen, a cambio, algún tipo de remuneración, como contrapartida a su esfuerzo, yo lo entiendo. O incluso si no se les permite ejercer esa ocupación de forma principal. Pero, ¿qué? ¿No están dispuestos a ejercer ese oficio si no tienen más que los demás? ¿Por qué? Claro, insisto, la igualdad de oportunidades es un ideal de justicia completamente razonable en procesos selectivos, competitivos y procedimentales. Es un tipo de criterio de equidad que esperamos que se aplique, por ejemplo, en una oposición. Nosotros de aquí seguro que o hemos participado o vamos a participar en oposiciones y esperamos que se aplique esa clase de criterios. Disponemos de unos recursos escasos, económicos o del tipo que sea, queremos seleccionar a quienes disfrutan de ellos escogiendo a la candidata, el candidato más dotado para aprovecharlos. Pero, insisto en esta idea, cuando convertimos la igualdad de oportunidades no en una metodología concreta de ciertos procesos muy concretos, sino en un criterio general de justicia social, en un modelo de sociedad, hacemos eso, un juego de manos, una trampa, más o menos inconsciente, que consiste en empezar a ver toda la sociedad como una gran competición deportiva. Toda la sociedad, todos nuestros centros educativos, el conjunto de la sociedad como una especie de gran estadio de fútbol. Empezamos a ver todo el sistema educativo como un concurso oposición, literalmente. Por eso muchas veces los currículums reproducen el tema de oposición. Es una cosa que pasa mucho. De hecho, yo creo que eso es lo que explica la obsesión con los exámenes de los partidarios de la meritocracia educativa. En realidad, los exámenes tradicionales, yo hago exámenes, no tengo nada en contra de ellos, pero son una de las muchísimas formas a través de las que se puede obtener información sobre el proceso de aprendizaje. Pero a los partidarios de la meritocracia los exámenes no les importan tanto, no porque necesiten obtener esa información, que se puede obtener de otras muchas maneras, sino porque son una forma muy eficaz, eso sí, de conseguir que en educación haya ganadores y fracasados, que eso es lo que les importa. Pasar exactamente igual con el mercado. Lo que buscan los partidarios de la mercantilización no es la competencia por la competencia, sino una herramienta para distinguir entre perdedores y ganadores y premiar a los ganadores. Esto no es una especie de hermenótica sospecha que yo me había inventado. Os veo una frase, por ejemplo, de Hayek, que lo dice literalmente, ¿no? Porque no solo Hayek, todos los partidarios de la mercantilización más lúcidos nunca han ocultado que su objetivo, el objetivo de aplicar mecanismos competitivos, era la subordinación social, establecer una arriba y una abajo en la sociedad. Os veo una cita de Hayek muy representativa en este sentido. La competencia es siempre un proceso a través del que un pequeño número de personas fuerza a la mayoría a hacer lo que estos no quieren, ya sea trabajar más duro, cambiar hábitos de comportamiento o dedicar un determinado grado de atención de continuidad de aplicación de regularidad a su trabajo. Lo que no tendrían que hacer si no hubiera competencia, ¿vale? Donde lo dice trabajo, ponéis educación y se queda bastante parecido. Voy a centrarme a continuación un poco más en educación. Porque yo creo que la sustitución de los programas igualitaristas profundos comprometidos realmente con la democratización por proyectos larvalamente meritocráticos explica en buena medida la virulencia de algunas batallas educativas contemporáneas. Por supuesto, la educación siempre ha desempeñado un papel muy importante en los sistemas de estratificación, no es algo particularmente novedoso. Pero lo que yo sí creo que es novedoso es cómo hoy la educación se ha convertido en un instrumento ideológico esencial en la generalización de esos modelos meritocráticos. Y eso es así porque creo que las fuerzas conservadoras han entendido muy acertadamente que la educación puede ser empleada para dulcificar la desigualdad social, para hacernos más dulce, más amigable, menos conflictiva la desigualdad social. Han entendido que la educación conseguía que la desigualdad formara parte de un proyecto capaz de interpelar a una mayoría social. Y eso lo han hecho a través de una doble estrategia. En primer lugar, paradójicamente, dando una importancia desmesurada a la educación como mecanismo de resolución de los problemas sociales y de la propia desigualdad. La escuela ha dejado de ser un lugar al que uno acude a tratar de aprender algo, de relacionarse con sus pares, para convertirse en el único mecanismo de justicia social afectado. Las instituciones educativas, no el Ministerio de Hacienda, no el Ministerio de Trabajo, no la negociación sindical, no la política de vivienda, son el único espacio social en el que aspiramos a que se disuelvan los privilegios cederados y se generen otros nuevos basados supuestamente en el mérito. Claro, esa es una pretensión completamente desproporcionada, que excede absolutamente la capacidad de intervención social de la educación, pero que además ha tenido un efecto colateral colocar la competición meritocrática en el centro mismo de la concepción educativa generalizada. Porque, claro, como la meritocracia es el modelo de justicia social dominante y la educación es el único instrumento de intervención en ese modelo de justicia, parece razonable que la educación siga también criterios meritocráticos, una especie de cadena lógica infernal que ha acabado transformando por completo el sistema educativo. Así que, por supuesto, cualquier desviación igualitarista del modelo educativo hegemónico meritocrático será atacada con mucha más dureza que en el pasado. En segundo lugar, el mecanismo para conseguir esto ha sido, de nuevo, yo creo que muy inteligente. Básicamente, las fuerzas conservadoras lo que han hecho ha sido ofrecer a las clases populares mecanismos educativos amplios y relativamente baratos de emulación de las clases altas. Un poco el mensaje viene a ser que la igualdad es imposible, olvidados de la igualdad real y profunda, el mundo es una lucha cruel y despiadada darwiniana. Lo que podemos hacer es proporcionarte algo parecido a las armas de las que disponen los ricos para que así la competición esté un poco más igualada. Y eso es lo que ofrece, por ejemplo, la escuela concertada, la segregación larvada de muchos centros públicos, una especie de sucedáneo low cost de los mecanismos de distinción de las élites maquillados, por supuesto, con la retórica de la ascendencia, del esfuerzo y un montón de miles. Así que, finalmente, la educación se ha ido imponiendo como una especie de mecanismo de mejora social a conflictivo e individual. No exige ni solidaridad entre los perdedores ni tampoco enfrentamientos, por supuesto, con los ganadores. Todos podemos remar juntos en el mismo barco de la ascendencia competitiva, la meritocracia. Y eso ha ayudado a las élites a que se acepte su liderazgo convenciendo a la gente, a las clases populares, de que comparten intereses educativos con ellas, de que estamos en el mismo barco. Yo creo que la medida del éxito de un proyecto hegemónico es siempre hasta qué punto ese proyecto consigue condicionar la postura de sus críticos, modular la postura de sus críticos. Ya sabéis, esa mítica frase, esa mítica respuesta que dio Margarita Che cuando le preguntaron al término de su mandato cuál había sido su mayor logro político en tantos años que fue primera ministra, le respondió Tony Blair y la tercera vía. Y es verdad, eso ha pasado muy inteligente, porque su mayor logro no fue tanto transformar las fuerzas conservadoras británicas, no, su mayor logro fue transformar las fuerzas progresistas británicas. Y esa es la prueba del éxito de un proyecto hegemónico. Y a mí me cuesta mucho, mucho pensar en otro espacio social en el que se haya producido una penetración tan fuerte de las estrategias conservadoras como en el ámbito educativo. No me refiero tanto a eso de lo que hablaba antes Quique, de cómo se va habiendo una presencia horrible, descomunal, de una herencia conservadora heredada del franquismo atroz que tendremos que revertir inmediatamente. El año pasado alucinó a mi hija, de las cosas que tenía que aprender mi hija mediana que tenía nueve años, era la supuesta fecha de la muerte de Viriato. La fecha imaginaria completamente de la muerte de Viriato, en inglés además. No me lo invento, es verdad, y lo comprobé y salí en el BOE. Yo sé que tienen que aprender la fecha de la muerte de Viriato a los nueve años. Pero no me refiero a eso. No me refiero a eso. No me refiero a que haya mucha gente de derechas hablando de educación. No me refiero a que haya contenidos claramente criptofascistas presentes por doquier en nuestro currículum. No me refiero a la alarmante falta de memoria democrática que hay en nuestros currículos. No. Me refiero sobre todo a la enorme cantidad de personas que se consideran de izquierdas o progresistas y que, sin embargo, defienden posiciones extremadamente conservadoras en el campo educativo. Esa, para mí, es la prueba del nueve de la hegemonía conservadora y de su éxito, de su gran éxito. De hecho, la educación es... Por eso me ha gustado tanto que Quique presentara su libro de pedagogía ambifascista, porque yo creo que la educación es, a día de hoy, casi el único nicho rojipardo que existe en nuestro país. Es el único espacio que yo conozco donde se han vuelto habituales posturas muy conservadoras, extremadamente conservadoras, que, sin embargo, quieren presentarse a sí mismas como una solución de sentido común a los problemas educativos y también como una salida a la mercantilización educativa. Se ven a sí mismos como propuestas progresistas. Un poco el argumento compartido por estas posiciones sería una especie de antipedagogismo reaccionario que vendría a decir, bueno, en las últimas décadas un montón de progres buenistas han intentado convertir la educación en algo divertido, moralizante, una especie de parte del temático, una parte de atracciones educativo en el que prima la supuesta atención a las necesidades emocionales frente a la adquisición de contenidos pura y dura, la fecha del viriato y todo esto, ¿no? O el apoyo a la diversidad frente a la atención a la luz normal, o sea, blanco, español, ¿no? Y sin últimas necesidades especiales. Y de este modo, dicen, el progresismo educativo se habría convertido en el tonto útil del neoliberalismo. Le habría hecho el juego al neoliberalismo, ¿no? La solución sería volver a los recios y viriles valores ilustrados previos a la mercantilización, ¿no? Porque toda la pedagogía que necesitamos fue diseñada en un gimnasio bárbaro, ¿no? De algún momento del siglo XIX y cualquier tipo de innovación pedagógica es una especie de claudicación antiilustrada. Es una parodia, pero por los pelos, ¿no? O sea, lo dramático y lo preocupante es que hay una similitud, al menos formal, entre estos planteamientos y algunos argumentos de la derecha radical. Lo que plantea, por ejemplo, el Frente Nacional francés, en términos no educativos, sino económicos y políticos, es algo extremadamente parecido. Lo que defiende Le Pen es la izquierda postmoderna y multicultural le está haciendo el juego a una pinza formada por una parte por las élites financieras globales y, por otro, por los intervistas musulmanes, ¿no? Que odian Occidente, traicionando así a los franceses normales, pues hablamos. Bueno, me gustaría en ese sentido, porque yo creo que es algo que me preocupa muchísimo, ¿no? La normalización de esta clase de posiciones neoautoritarias y criptofascistas. Me gustaría abordar dos de los ejes de interés discursivo de este antipedagogismo reaccionario, que siguen en ambos casos la misma lógica, ¿no? Se intenta describir la mercantilización y el igualitarismo progresista como proyectos simétricos, como proyectos simétricos, ¿no? Los igualitaristas que aspiramos en una escuela más democrática le estaríamos haciendo el juego a la mercantilización. El primero de esos dos ejes discursivos tiene que ver con las estructuras institucionales educativas y, al segundo, con las pedagogías y las prácticas docentes. Voy a hablar primero de institucionalidad educativa. Porque, efectivamente, el gran caballo de batalla de la propuesta institucional de estos educadores neoconservadores, neoracionarios, es, en primer lugar, por supuesto, la lucha por la recuperación de la autoridad y del supuesto prestigio perdido. Y, en segundo lugar, el rechazo de la participación institucional de la comunidad educativa, ya sea a través de mecanismos efectivamente mercantiles o de propuestas democratizadoras. Los neoracionarios plantean que la única motivación de las demandas de mayor libertad, mayor participación educativa, es siempre el clientelismo. El clientelismo, ¿no? La mercantilización ofrece a las familias pautas educativas a la carta, degradando así, por supuesto, la autonomía educativa de los docentes, ¿para qué? Bueno, pues para satisfacer los deseos caprichosos de personas que tienen tan poco derecho a intervenir en un aula, dicen, como en un quirófano, ¿no? Como en un quirófano. Y se creen con derecho a decirle a quienes de verdad saben lo que tienen que hacer. Y, claro, las nuevas pedagogías lo que estarían haciendo es llevar esa corriente clientelar a los currículums, dicen. De repente, pues la adquisición de conocimientos homogéneos, igualitarios, queda degradada en una atención individualizada, que en el fondo es eso, una especie de sumisión clientelar, una especie de sumisión mercantil. Esto en la universidad se pondría a dar de manifiesto, no tanto en las prácticas pedagógicas, que en la universidad prácticamente no hay, como en la proliferación de titulaciones pintorescas, ¿no? Más o menos adaptadas a las demandas del mercado, a los intereses más peregrinos de los estudiantes. Bueno, como suele ocurrir en todo este universo neoracionario, muy rancio, siempre hay algo de verdad en esa descripción, pero mucho, mucho, mucho cinismo y mucha, mucha, mucha demagogia, ¿no? Porque, claro, si os dais cuenta, el truco es colocar del lado de los docentes el desinterés ilustrado y, en cambio, del lado de las familias y de los estudiantes, las visiones parciales, interesadas, cortoplacistas. Bueno, eso para cualquiera que haya estado en un centro educativo o en una facultad de cualquier tipo es pura fantasía, es pura ciencia ficción, ¿no? A menudo, de hecho, las cosas son exactamente al revés. La verdad es que los debates sobre los contenidos de los currículums son a menudo, muy a menudo, peleas corporativistas. Bueno, yo os cuento un caso. Hace poco colaboré en la reforma de un grado importante en la Universidad Complutense y, al empezar las reuniones, se dijo algo que a mí me dejó completamente perplejo. Se dijo, el punto de partida, antes de empezar a discutir, es que el número de horas que imparte cada departamento no se toca, no se puede cambiar. Porque, claro, a ver, eso habría un montón de conflictos. Y, a continuación, bueno, ya empezaron discursos súper embolados sobre lo importantísimo que un politólogo sepa de demografía o de derecho internacional o yo qué sé qué, ¿no? Como si no hubiésemos partido, como algo incuestionable, de la aceptación de los intereses corporativos de cada departamento, ¿no? Y como si estuviéramos discutiendo en serio de cuál es la estructura del grado idónea desde un punto de vista pedagógico y científico. Y yo creo que es muy ilustrativo porque mi propia experiencia es que, a veces, son las familias o las estudiantes quienes defienden los intereses universalistas e ilustrados frente al corporativismo docente. A veces, otras no, pero muchas veces es así. Yo creo que la demanda de capacidad de intervención de estudiantes y familias no solo o no siempre responde a dinámicas clientelares o conduce a una subordinación de intereses universales a la particularidad, a mí me parece que muchas veces responde a una preocupación completamente legítima por participar activamente en la comunidad educativa, por democratizar los centros educativos. Y yo creo que, a veces, el rechazo del clientelismo mercantil es una excusa para defender posiciones de poder autoritarias o aspiracionalmente autoritarias. Y un aula no es un quirófano. Bueno, de hecho, voy a decirlo, en nuestra poste muy segura que un quirófano es un espacio que deba estar completamente al margen de los procedimientos democráticos de decisión. Y de hecho es curioso que, bueno, pues los mismos argumentos que se emplean para ridiculizar las aspiraciones de democratización educativa se emplean para ridiculizar a las mujeres que intentan tomar decisiones sobre su parto, por ejemplo. Pero, desde luego, en cualquier caso, un aula no es un quirófano. Y en los debates curriculares contra la libertad de elección, bueno, pues, solemos obviar algo muy complejo, con muchos claroscuros, que es que si la educación es importante para un proyecto igualitarista, democrático, no es sólo porque proporciona una serie de conocimientos significativos y relevantes para llevar una vida buena y para convivir como ciudadanos con otros ciudadanos. La educación pública universal desempeña un papel irreemplazable como instrumento de socialización democrática, como instrumento de socialización igualitaria. La educación obligatoria es el único espacio de socialización forzosa universal que queda en nuestras sociedades. Y eso significa que es el único espacio en el que las niñas, los niños, los jóvenes y sus familias tienen la oportunidad de mezclarse cotidiana, prolongada y masivamente, con gente procedente de otros grupos sociales. Eso es muy, muy importante. Ojalá viviéramos más instituciones así. Ojalá estuviéramos. Cada vez hay menos, cada vez vivimos en sociedades más encapsuladas, donde tenemos menos relación entre los distintos grupos sociales. Pero claro, asumir la importancia de estos procesos de socialización forzosa, yo creo que implica asumir también la responsabilidad que exige una concepción democrática de la socialización forzosa. Si hay un espacio en el que deberíamos vigilar particularmente la posibilidad del autoritarismo, es precisamente en esos lugares a los que es obligatorio asistir. ¿Alguien es obligatorio asistir? Elegirse un rey filósofo cuando tu público está literalmente obligado a escucharte. En fin, es un poco tramposo, la verdad. La participación real, la construcción de una comunidad educativa, no es un topping más o menos agradable que podemos añadir si nos viene bien. No, no es así. Es la médula misma de esa socialización compartida democrática y no autoritaria. Así que yo creo que deberíamos asumir que una parte fundamental de nuestra práctica como docentes es atender, fomentar, intervenir sobre esas dimensiones de socialización compartida. Algo tan básico como saber dónde estás dando clase, a quién estás dando en clase. Muchos docentes, especialmente en la universidad, ven literalmente como algo ofensivo. Hace unos meses, yo creo que hace un año, alguien en Twitter, por supuesto, sugirió que en las escuelas rurales, tal vez se podía adaptar un poco al contenido que se enseñaba a la realidad de los niños que asisten a ella. Inmediatamente, pues muchos profesores entendieron que se estaba planteando rebajar la exigencia, rebajar el currículum de esos niños, como si no hubiera ningún sesgo urbanita en las cosas que enseñamos a los niños en nuestros libros de texto. Si eso estuviera totalmente ausente. Algo tan básico como darte cuenta de a quién estás dando clase, parece prácticamente una ofensa para mucha gente. Porque yo creo que eso implica también hacerse algunas preguntas importantes y con repercusiones prácticas sobre algunas dimensiones relevantes de la docencia, como por ejemplo la reducción de cuentas, como la supervisión, como los sistemas de formación y reclutamiento de las docentes. Bueno, no queremos que las familias decidan clientelarmente sobre la contratación de docentes o sobre la forma en que se da clase, como ocurre en los colegios privados y concertados, me parece bien. Pero entonces, ¿qué queremos? Yo estoy completamente de acuerdo con esa reivindicación. Pero ¿qué queremos? ¿Qué sistema de reclutamiento y supervisión queremos entonces? Nos parece que cantar un montón de temas en una oposición o haber publicado unos cuantos artículos del JCR es una demostración de que eres capaz de hacer algo tan increíblemente complejo como dar clase a adolescentes o a jóvenes universitarios. ¿Qué sistema de supervisión queremos para deshacernos? Un puñado, no son muchos, de profesores catastróficos, que aunque no son muchos tienen un efecto extremadamente destructivo en la escuela, en el instituto y en la universidad. Me gustaría hablar en segundo lugar de otro nicho discursivo muy importante de estas propuestas educativas neoreaccionarias que tienen que ver con la práctica docente, con la práctica educativa. Porque efectivamente el antipedagogismo reaccionario dirige sus sillas muy especialmente contra cualquier forma de innovación pedagógica, cualquier forma de innovación docente. Es una especie de crítica de la crítica basada en un elogio de la educación tradicional y un ataque a ese espantapájaros que es la educación emocional y competencial. Digo que es un espantapájaros no porque desprecie la educación emocional y competencial, todo lo contrario, sino porque me parece que sus críticos luchan básicamente contra los preámbulos de unas cuantas leyes, unos cuantos cursos de formación de profesorado y alguna asignatura, imagino, de la carrera de educación, ni siquiera estoy seguro de esto último. Porque nada de eso, por desgracia, insisto, tiene la menor implantación en la educación pública obligatoria. No digamos ya la universidad. La cuestión de las competencias, como sabéis quienes estéis estudiando en la universidad en estos momentos, afecta casi exclusivamente a las fichas docentes. Es el único lugar donde hoy vamos a hablar de competencias en la universidad. Que nadie lea absolutamente menos la NECA. No conozco a nadie que se haya habido ninguna ficha docente, excepto que tiene que redactarla. No conozco a un solo profesor que haya cambiado sus clases a causa de los discursos competenciales. Y de hecho, en la última década, yo creo que se ha producido lo contrario. Se ha producido una clara derradación de las prácticas competenciales a causa de la educación bilingüe y la proliferación de toda clase de pruebas en distintos tramos educativos, que lo que alguien dice, es lo contrario. El teaching to the test, el educar para el test, el educar para el examen, ¿no? Se preparan únicamente los exámenes. Yo, cada vez, viendo a gente joven con la que tengo contacto, que está preparando las pruebas de acceso a la universidad, y lo que veo es que, dedica un año de su vida a hacer algo muy parecido a lo que hice yo para sacarme el teórico del canal de conducir. Hacer exámenes, 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 sin aprender absolutamente nada. Y en cambio, lo que yo sí creo que se ha producido es una bunkerización defensiva muy intensa de personas que se niegan radicalmente a cuestionar las prácticas pedagógicas vigentes, reivindicándolas, insisto, como una conquista ilustrada que está siendo sometida a un ataque simultáneo desde los mercados y desde los bárbaros neopedagógicos. Personas que se blindan completamente respecto a cualquier descubrimiento, innovación, en pedagogía, en sociología de la educación. Bueno, lo sabéis, el experto educativo ha llegado a ser prácticamente un insulto en algunos ambientes, ¿no? Y esto, por cierto, es asombrosamente contradictorio, porque son normalmente sectores en el que, bueno, son muy elogiosos del conocimiento duro, de la autoridad institucional, ¿no? De la idea de la transmisión de conocimientos avalados por la academia. Y eso es así, pero al mismo tiempo convive con un desprezo absoluto por los descubrimientos de las ciencias sociales, muy en particular de la pedagogía y la sociología de la educación, ¿no? Para los reaccionarios educativos, la ciencia es la máxima autoridad, la máxima autoridad en todos los campos, es decir, la docencia. En la docencia nada puede sustituir la influencia mágica del contacto prolongado con la pisa. Ahí no hemos aprendido nada, ni se puede aprender nada, ¿no? Porque solo la pisa te da el conocimiento sagrado necesario. La penúltima batalla de esta guerra nostálgica antipedagógica está siendo, como sabéis, un elogio de la memorización en contra de la perspectiva más o menos competencial para resumir las cosas. Y lo que es particularmente ridículo porque la memorización no solo está en peligro, sino que es la herramienta pedagógica fundamental, y me de la teoría decir que casi exclusiva, excepto en la educación física, en todos los tramos educativos, o sea, desde primaria a la universidad, lo que hacen los estudiantes básicamente es memorizar temarios o bien procedimientos dudosamente asimilados con los que aprobar los exámenes, ¿no? Distintos trucos para identificar un complemento directo, para resolver una ecuación, para reconocer una cartelada gótica. Yo recuerdo que en Coe, que teníamos un tema que enfadaba de la historia del arte, lo que hacíamos era apuntar cosas que aparecieron en la diapositiva para... Ah, mira, la cartelada de Bungos esa me parece un mini rojo aparcado a la derecha, ¿no? Bueno, lo peor es que me contaron estudiantes de Historia del Arte, decían que los hayan nacido toda la carrera, o sea, que se hayan nacido toda la carrera haciendo eso, que es muy significativo de las estrategias generalizadas, ¿no? Al final, la defensa de la memorización en la educación es un poco como esos hombres que cuando llega el 8 de marzo, ¿no? Se preguntan que cuándo es el día del hombre blanco heterosexual, ¿no? Lo de la memorización mirá eso lo mismo. De hecho, se puede ver un poco al revés. O sea, hay una intensísima relación entre los proyectos meritocráticos y el prestigio del sadismo telegógico, de la cultura del esfuerzo en el peor sentido posible, ¿no? Porque, claro, como el único mecanismo para mejorar sus condiciones sociales que se le ha dejado a las familias es la educación de sus hijos, no la negociación colectiva o una fiscalidad más progresiva, pues claro, apuestan, o se ven obligadas a apuestar las familias con una especie de pedagogía marine que les prepare o prepare a sus hijos para la batalla social, ¿no? Y claro, cuanto más deberes, mejor. Cuanto más exámenes, mejor. Actividades extraescolares y los campamentos de verano, en inglés, ¿no? Y con informática, que se jodan, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, me gustaría concluir planteando algunas próximas tentativas acerca de cómo salir de este impasse neorreaccionario, que me preocupa muchísimo, porque yo creo que se ve por todas partes, alrededor, ¿no? Está colonizando los centros educativos de todos los tramos, de todos los tramos, desde infantil hasta la universidad, que tiene un correlato muy fuerte en cosas muy preocupantes que están pachando al conjunto de la sociedad y a sus instituciones políticas y me gustaría, pues eso, concluir lanzando algunas reflexiones muy tentativas, ¿eh? Para abrir un poco la discusión acerca, bueno, de qué podemos hacer quienes vemos con mucha preocupación todo eso, ¿no? Lo primero que quería hacer, María, es un cierto elogio de la estrategia de la derecha educativa, porque yo creo que la derecha educativa ha entendido ha entendido algo crucial, ha entendido algo esencial, y es que la educación es un instrumento de creación de hegemonía enorme, un instrumento de creación de lealtades entre grupos sociales diversos muy eficaz, ¿no? Y yo creo que deberíamos tomar nota de esa idea. Dejar de hablar de la educación como la solución para todo, como una especie de bálsamo milagroso que lo puede solucionar todo, que es lo que vemos todo el rato, ¿no? Al final todo depende de la educación. Bueno, pues no, no todo depende de la educación, ¿no? Y centramos un momento que sí puede solucionar. La educación por sí misma no va a crear una sociedad más igualitaria por sí misma, a base de moralización y transmisión de valores, pero sí que es una pasarela muy importante para crear lealtades complejas y facilitar que gente diversa se involucre en un proyecto político igualitarista, ¿no? Yo no creo que la gente acepte la educación reaccionaria por estupidez o por maldad, ¿no? Sino porque se han convencido, les han convencido de que es la mejor vía para armar a sus hijos para competir en un mundo inevitablemente despiadado. Y para cambiar eso, desde luego, lo primero que tenemos que hacer es convencer a la gente de que el mundo no tiene por qué ser despiadado. Y eso, desde luego, va mucho más allá de la educación. Pero también tenemos que convencerlos de que somos capaces de educar a sus hijos con herramientas no solo igual de buenas que las del sadismo pedagógico, que las de la educación marine, sino mucho mejores. Y los efectos, en ese sentido, yo creo que muchas veces nos centramos en los efectos materiales del ataque al sistema educativo público que han sido brutales. Y yo creo que es normal que nos centremos en ello, ¿no? Todos y todas las que estamos aquí lo sabemos. Por todo lo que ha pasado, ¿no? La pérdida de recursos, la precarización, no todo lo que hemos vivido en estos años. Pero con todo, a mí me parece que tal vez la mayor victoria del neoliberalismo educativo, la herida más profunda que nos ha dejado, no es solo o no es tanto el austericidio, sino el modo en que ha cercenado nuestra imaginación educativa, nuestra imaginación política en general, ¿no? Ha hecho que nos conformemos con sueños pedagógicos pobres y pequeños. Imaginad que mañana llegan los reyes magos educativos y nos dicen, triplicamos el presupuesto educativo, ¿no? Seguramente tendríamos dificultades para saber qué hacer, para saber qué hacer, ¿no? En esa nueva situación. O sea, porque nuestra utopía es que los niños y jóvenes asistan a clases alienantes, padezcan altas tasas de fracas escolar, pero con becas en centros bien dotados y con personal funcionario fijo. Lo mejor que podemos ofrecer a los niños y a las jóvenes de clase trabajadora son armas culturales para que compitan en condiciones más igualadas en un mercado social darwiniano. Bueno, en fin, a mí no me parece precisamente decirlo por asalto, ¿no? O sea, no sé. O sea, yo creo que la resaca del neoliberalismo nos ha dejado sueños educativos mortecinos, pequeños. Por supuesto que cualquier proyecto educativo igualitario tiene que contar con lo más básico, por supuesto, ¿no? Que ni profesoras ni profesores ni estudiantes pues tengan que estar preocupados por su propia situación económica, ni por la de sus familias, que puedan trabajar con tranquilidad, pero esa no es una reivindicación emancipadora. Es una reivindicación de sentido común. O sea, quien no defienda ni eso, bueno, pues no es de derechas, es una mala persona. O sea, reivindicar eso es sencillamente de sentido común. La educación tal y como la entendemos hoy es heredera de un proyecto, ese sí, revolucionario e ilustrado, que algunos movimientos sociales transformadores impulsaron hace ya siglos, que consistía en reemplazar la educación tradicional basada precisamente en la memorización de contenidos heredados, heredados por la tradición, por la iglesia, ¿no? Y en cambio, implementar un tipo de educación, de formación crítica que fomentara ese despliegue de las capacidades personales de todas las personas, ¿no? Y hoy como entonces, yo creo que soñar a lo grande en educación, soñar a lo pequeñitos y no grande, sigue siendo cuestionarlo todo. Hoy como entonces, eso sí que es ser fiel a la ilustración, cuestionarlo todo, atrevernos a cuestionarlo todo. Desde la arquitectura de los centros educativos, antes estábamos hablando de la arquitectura de este centro educativo en concreto, ¿no? Pero también la forma de transmisión de los conocimientos y de las habilidades, desde la socialización educativa hasta el papel de nosotros los docentes en el aula, desde la función de los exámenes y las calificaciones a la atención a la diversidad, de capacidades y de intereses. Cuestionarlo todo, empezando tal vez, precisamente por la inmensa influencia del mercado de trabajo en el sistema educativo que ha reemplazado a las cadenas de la tradición y de la religión. Pero cuestionarlo de verdad, cuestionarlo a fondo, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿por qué las clases desde educación infantil a la universidad tienen que seguir horarios y tiempos marcados por las jornadas laborales, ¿no? O sea, obligamos a niños pequeñinos que apenas saben hablar a adaptarse al horario de nuestras oficinas y talleres, ¿no? Sabemos que por razones biológicas los adolescentes necesitan dormir un montón y que a menudo les cuesta conciliar el sueño, ¿no? Sin embargo, les obligamos a levantarse a las 7 de la mañana y les condenamos a un estado de déficit de atención inducido que se conoce técnicamente como jet lag social, ¿no? Algo tan básico como eso, como los horarios, ¿no? Yo creo que soñar a la orden de educación es también atrevernos a repensar las divisiones de trabajo heredadas y su papel en la legitimación de ciertos conocimientos, de ciertas habilidades en detrimento de otros. Cuando cuento estas críticas de la meritocracia, ¿no? Se me da alguien que me dice en tono muy cínico. Bueno, ya, si tú dices esto aquí, pero luego seguro que prefieres que te opere un cirujano que haya sacado muy buena nota en el mil y no un fontanero, ¿no? Y es una gestión interesante, precisamente, ¿no? Porque es curioso que en todos los procesos ultracompetitivos con los que tiene que pasar un cirujano, antes de convertirse en cirujano, ni una sola vez se tiene en cuenta su habilidad manual. Es paradójico, ¿no? Es curioso. O sea, si tiramos a gente que va a tener que realizar tareas manuales de altísima precisión, va llevando su capacidad a memorizar cientos, miles de páginas, tal vez, de manuales de anatomía patológica, ¿no? Y tal vez un evanista o alguien con las habilidades que tiene un evanista, pues que colabora en una operación, tampoco está disparatado, ¿no? A lo mejor se me ocurre de repente, ¿no? Es una especie de inodéfine es memorioso, o sea, el más idóneo para hacer una operación de alta precisión. Pero, o sea, por encima de todo, yo creo que con esto termino, o sea, si por algo nuestros sueños educativos son pequeños, si por algo nuestros sueños pedagógicos son pequeños, es porque son individuales. O a lo sumo corporativos, como decía antes, ¿no? Son sueños de profesores y profesoras que quieren buenos salarios y estudiantes disciplinados, lo cual es completamente razonable y legítimo. Son sueños de estudiantes que tienen clases divertidas y aprobados fáciles, y también es razonable y legítimo y comprensible. Sueños de familias que quieren que sus hijos saquen buenas notas y aprendan inglés, y también es razonable y comprensible. Y, en cambio, soñar grande es soñar juntos, recuperar esa ambición eutópica de quienes pensaron que la educación podía ser un engranaje fundamental de la democracia encendida, no como un sistema de gobierno, sino como una forma de vida, ¿no? Yo creo que también en educación, y termino, deberíamos guiarnos por aquel lema de Raymond Williams. Ser rectamente radical es hacer la esperanza posible, no la desesperación convincente. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, César. Ahora, como en las otras ocasiones, vamos a abrir un periodo de diálogo. Si alguien tiene alguna cuestión para hacerle a César, alguna pregunta. Bueno, César, muchas gracias por tu presentación. Que nos ayuda a pensar, si bien ha sido intensa, y con una cantidad de contenido realmente importante, ¿no? Lo cual, pues, para recosar. En realidad, esto como los mandamientos, de alguna forma, al final se resumen en dos, ¿no? Yo te voy a decir los dos que se resumen, ¿no? En mi casa. Y luego te haré una propuesta de lo que yo creo que puede ser pensar en grande educación que tú has planteado ahora. Los dos mandamientos que yo creo que se resumen. Uno, me invito a Starock, en su ensayo sobre lanzamientos de la educación, que yo creo que es un poco el acta fundacional de la educación en la modernidad, ¿no? Cuando se plantea, y dice casi textualmente, bueno, me acuerdo de esta memoria, ¿no? Cuando dice que la actividad más noble del caballero es la educación, y cuando el caballero se forma adecuadamente, será capaz de dirigir adecuadamente al resto de la humanidad, ¿no? Un poco más o menos bien decir así. Lo cual ya está colocando el ADN institucional de lo que es la educación en esta posición elitista, jerarquizada, dominante, es cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no hemos prestado suficiente atención a lo que es el acta fundacional, ¿no? De la educación de la modernidad y, consecuentemente, cuál es el ADN institucional que a continuación se ha mantenido, ¿no? Yo creo que esto es lo que vivimos ahora, que tú has presentado y todas las consecuencias, lo que presentaba Enrique antes del libro de Antifracismo y todo el estilo, al final yo creo que el hecho de que Vox suba no es más que la manifestación de lo que es el sistema educativo, es decir, es un sistema educativo autoritario, nos formamos en autoridad y, por lo tanto, pues al final las consecuencias es que reivindicamos sistemas autoritarios, ¿no? Y eso es un fracaso de la educación, si se quiere decir, o un éxito de la educación institucionalmente concebida como la que estamos, ¿no? Y en este sentido, te hago llegar a la propuesta de que yo creo pensar a lo grande podría ser perfectamente por qué no podemos pensar en una refundación de la educación, ¿no? Y pensarla cambiando, refundándola desde otro ADN que nos permita pensar la educación de una forma distinta, ¿no? O sea, no, o sea, yo creo que un poco el problema cuando hablamos de inocción, cuando hablamos de reformas, etcétera, etcétera, es justamente el que eso no entramos en el fondo de la cuestión, sino que vamos adornando elementos que no cambian lo sustancial, ¿no? Entonces yo creo que la innovación está haciendo un daño enorme a la educación porque está legitimando las prácticas instituidas, ¿no? En definitiva. Entonces, no hay que plantearse cómo mejoramos prácticas que están reconstruyendo el autoritarismo, en definitiva, ¿no? Eso bruna. El segundo mandamiento que te iba a decir era, yo creo que a partir de esto que te decía, creo que el discurso educativo lo estamos haciendo en términos de la derecha. Y políticamente, históricamente, y en España en particular, el discurso educativo es de la derecha. Y la izquierda progresista o la izquierda institucional, la que queráis, que incluso me atrevería a decir casi toda la izquierda, no ha sido capaz de elaborar un discurso alternativo de educación, ¿no? Y estamos padeciendo, voy a decir, el acojone de la izquierda institucional cuando no se ha debido hacer una reforma educativa incondicional, es decir, transformar el sistema educativo. La izquierda, yo creo que en el 82 lo intentó, en el 87 se acojonó y a partir de ahí, perdóname la expresión, pero creo que es muy textual, a partir de ahí hemos sido implicados, ¿no? Y no hay un discurso de izquierdas que oponer, salvo propuestas alternativas por fuera, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pues lo que estamos intentando aquí, cosas así, pero evidentemente con poco efecto. Estos son los dos tipos de mandamientos que te decía que se resumirían para mí, el planteamiento tan excelente que has hecho. Hola, buenas, pues gracias a todos nuevamente y gracias a César, increíble. No se puede decir más en tan poco tiempo, que se ha hecho corto, para colmo. Si yo te digo a ti, instrumentalización de las ciencias humanas, instrumentalización de la educación convertidas en medios, pero no se sabe bien para qué fines, ¿qué me dirías tú? Esto de los fines me recuerda a la queja de Mackie, o de algunos contemporáneos que dicen que la ética, la moderna, se vació de contenido. Esa virtud, ¿no? Esa perfectibilidad humana. Mejorar no significa que lo hagamos mal, pero la mejora forma parte, ¿no? De la formación y la información sobre lo humano. Secularización. Si yo te digo secularización, separación de razón y fe, de iglesia y Estado, y metemos la economía desbancando la fe institucional y lo religioso que tenemos, ¿necesitamos secularizar lo de la visión economicista de la educación y, por lo tanto, del conocimiento? Muchas gracias. Muchas gracias, César. Una pregunta y una reflexión. Creo que en parte lo has hecho, pero también creo que en parte la educación queda como incindida, ¿no? En el discurso de las relaciones capitalismo y Estado. En alguna de las cuestiones que se plantearon creo que también, y creo que fuera de esa relación es difícil entender algunas cosas. Entonces, bueno, ahí sí podrías comentar algo más. Y luego has mencionado en algún momento como que el tema de los contenidos era algo de la derecha. Sale bastante esto, ¿no? Y yo creo que también si se puede hablar de la izquierda tiene sentido dentro de estas relaciones Estado-capitalismo-educación. ¿Cómo puede haber una crítica sin contenido? Creo que hemos llegado a separar forma de contenido de una forma bastante incorrecta en educación también. Dinámicas, innovación, como que el contenido ofrece algo distinto, ¿no? Y no se me ocurre una forma de criticar en el vacío. Entonces, no se me ocurre un sujeto del siglo XXI, de cualquier momento histórico, que de alguna manera no esté habitado, digamos, culturalmente, de alguna manera, en el proceso de socialización que desde hace 200 años la escuela viene realizando de manera bastante prioritaria. Y entonces, ¿cómo nos metemos ahí, no? En esa discusión. Y estoy de acuerdo, la izquierda nos ofrece cuál es la alternativa. La izquierda sigue planteando una relación capitalismo-escuela-sociedad-educación. No veo que dentro de ese marco se estén planteando o formulando cuestiones que nos ayuden a pensar de otra manera. Y por otro lado, creo que también a veces se piensa que la escuela es como una especie de paraíso. ¿No? O sea, lo comentaba en un grupo, ¿no? Los que creen en el paraíso está bien, es una imagen bonita, puede llegar a serlo, ¿no? Incluso es desconfortante, los que nos creemos, pues nos aguantamos. Pero creo que genera algunas confusiones, porque la escuela es parte de estas relaciones materiales y estructurales en el capitalismo y el Estado. O tocamos todo en el análisis o nos quedamos con una especie de paraíso que para mí no existe, ¿no? Y creo que se genera una crítica que termina siendo una especie de romanticismo que es donde la actualizamos, ¿no? Y entonces todo el mundo se ve tensionado, maestros y maestras a las escuelas, porque parece que son los caballeros del siglo XXI para transformar la sociedad, cuando la escuela es una institución del Estado. O sea, entonces, bueno, varias cuestiones, ¿no? Allí y, bueno, muchas gracias otra vez. Sí, pues, si te parece, comento algunas cosas que habéis dicho tan interesantes. Antes de nada, muchísimas gracias, porque son muy sugerentes. Darían para estar hablando horas. Voy a tocar solo algunos aspectos concretos de lo que habéis planteado. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, respecto a lo que decías de la innovación, me parece que una de las pruebas de la hegemonía conservadora es el modo en el que se han apropiado de discursos que eran renovadores y que apuntaban a una transformación profunda del sistema educativo y lo han convertido en prácticas básicamente cosméticas, ¿no? Que incluso llegan a tener más presencia en la escuela concertada y en proyectos muy elitistas que en la escuela pública, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, que realmente no conseguimos plantear plantear un proyecto de reforma global, profundo, ¿no? Y nos tendríamos a quedar en las periferias tratando de ir con algunos remiendos y la mejor prueba de eso es cómo nos roban incluso herramientas que eran nuestras, ¿no? La renovación pedagógica acaban completamente pervertidas en un infierno de posits de colorines, ¿no? Espera, de 60, por favor. Y cuando su sentido original era otro, ¿no? Yo creo que apuntaba a transformaciones profundas, no solo de las prácticas pedagógicas sino del sentido mismo de la educación en todos los tramos, además, educativos. Bueno, no parece que los tiempos vayan por ahí, ¿no? Por el de replantear una estrategia global de refundación constituyente, como antes se decía de la educación. Pero yo creo que no está en más darle vueltas, ¿no? Para que si alguna vez se nos abre esa oportunidad, por lo menos, llegar con los deberes hechos. Porque una cosa que yo creo que nos pasa a veces, cuando a veces se nos abren oportunidades, no tenemos las tareas a punto y no sabemos muy bien en qué debería consistir esa refundación, ¿no? Sí, en segundo lugar, respecto a lo que planteabas de la instrumentalización de las ciencias humanas, de nuevo, estoy completamente de acuerdo. Y de la Zarema, que se ha planteado la tercera intervención, ¿no? Hay una visión muy procedimental de las ciencias humanas, ¿no? Una serie de mecanismos intelectuales, conceptuales, a veces muy sofisticados, muy complicados de aprender, pero que no sea muy bien para qué se aprenden ni para qué se enseñan. Y claro, ahí, desde la visión muy procedimental, siempre se van ganando aquellas disciplinas que tienen una orientación de suyo más instrumentales y más procedimental, o al menos se presentan a sí mismas de tal manera, aunque luego no sea cierto, ¿no? Y en la medida en que la economía no es esa ciencia social por la autonomía, en sus formas hegemónicas que han colonizado nuestras facultades, pues lógico que tengan esa presencia tan fuerte, ¿no? Y, bueno, cuando se habla a veces desde el punto de vista de los incorporativos, de una mayor presencia, si somos sociólogos, si somos sociología de la educación, si somos filosólogos, ¿qué llamar? Bueno, y primera cosa pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿Y qué tipo de sociología? ¿Y qué tipo de filosofía? Si lo que se va a enseñar es una serie de nombres famosos y venerables muy útiles para ir a saber y ganar, a lo mejor tampoco es tan importante, ¿no? Si nos van a hacer una pregunta de para qué, de para qué es importante leer a Platón, de para qué es importante tener conocimientos sociológicos, entonces ya a lo mejor tenemos algo que discutir. Si estamos hablando de horas de trabajo a reivindicar, me parece muy legítimo, todos tenemos que sanar las lentejas, y está bien, ¿no? Pero si vamos a dar bien en serio de para qué, de para qué queremos, no solo ciencias sociales, también matemáticas, las matemáticas son desgraciadamente un infierno procedimental, donde se enseñan una serie de mecanismos crecientemente complicados hasta llegar a ser básicamente ininteligibles, de resolver unas transformaciones de números en otras, pero de para qué estamos enseñando eso, y cómo profundizar, suele estar muy ausente, ¿no? O sea, que yo no lo dejé eso en las ciencias sociales. Y por último, respecto a lo que planteabas, en el cierto momento, la escisión de educación, capitalismo y Estado es una... No en el plan educativo, sino en general una de mis obsesiones es nuestro déficit de una teoría del Estado. No nos pasa todo el rato en el campo político, que es que tenemos muchas veces posiciones muy poco realistas, muy poco pragmáticas, porque se nos olvida la centralidad absoluta del Estado. Y eso tiene consecuencias muy pragmáticas, ¿eh? O sea, bueno, ¿en qué medida participamos en los equipos directivos de nuestros centros educativos? ¿En qué medida participamos en la administración? ¿De qué manera desarrollamos...? ¿Hablamos de economía? Los conservadores, desde los años 70, han desarrollado una estrategia extremadamente exitosa para que ciertas escuelas de pensamiento económico literalmente colonicen las facultades de economía y expulsen a todos los demás. Y eso ha tenido un éxito arrollador en todo el mundo. Eso es tener una concepción fuerte de lo que es el Estado, saber cómo operar el Estado en todos los niveles, ¿no? Y saber dónde colocarte para transformar las cosas, ¿no? Saber también los límites de un Estado capitalista de lo que te ofrece y de lo que no te ofrece, de lo que no va a cambiar y de lo que sí puede cambiar. O sea, y eso yo creo que muchas veces lo he hecho en falta, ¿no? Y eso tiene que ver, efectivamente, con la tercera cuestión, que también parece crucial. Yo creo que muchas veces, yo lo hago también a veces, ¿no? Hacemos discursos muy engolados sobre utopías, efectivamente. Y está bien, yo creo que también necesitamos un horizonte normativo, a que intentamos asintóticamente de alguna manera, porque eso tiene efectos también pragmáticos. Pero tenemos que saber también que si eso no tiene una traducción luego en prácticas que convivan con la sociedad pragmática de la realidad del aula, de la realidad, ¿no? De cómo se vive en casa la educación, de los mil conflictos que pueden surgir, tiene un efecto, efectivamente, yo creo, porque señalabas, ¿no? Contraproducente, porque se ve efectivamente, al final, como una crítica romántica que no tiene ninguna relación con la prioridad educativa. Así que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre indico un poco ese horizonte normativo, porque eso tiene efectos. Y eso es algo que yo creo que la derecha también ha entendido muy bien. O sea, el colocar, el proponer una cierta dirección, un cierto horizonte, ¿no?, de la que entender colectivamente tiene efectos pragmáticos cotidianos. Pero si solo ofrecemos eso, efectivamente, es una crítica romántica. Y eso tiene que ver también con lo segundo que planteabas respecto a los contenidos educativos. O sea, yo no hacía una crítica, ¿eh?, de la transmisión de contenidos, incluso de la transmisión más o menos tradicional. Yo soy un profesor bastante tradicional. Todo lo contrario. O sea, yo creo que el problema de la reacción educativa es que ofrece pocos y malos contenidos. Es una mierda de contenidos. O sea, es el problema. Yo quiero más contenidos, no menos. Y quiero memorizarse un montón de cosas importantes. No de la fecha de la muerte de Viriato. De cosas importantes que merecen la pena memorizar como poemas, por ejemplo, o canciones. De eso sí que es importante memorizarlo, ¿no? O sea, que para mí el problema, insisto, no es el exceso de contenidos. Es la pelea que tengo permanentemente. Como padre, la tuve como estudiante y la tengo como profesor. Al revés, es que son pocos y malos contenidos. Y yo creo que esa también, yo creo que a veces es una... A veces no sabemos transmitir esa idea, ¿no? De que todos nos dan... No solo una educación distinta, sino una educación mejor, donde la gente aprenda más profundamente, más, ¿no? Y mejor de la que puede ofrecer la educación tradicional, más conservadora, conservadora. Por supuesto, la educación tradicional, lo que puede salvar es que tampoco es poco. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Por ahí tenemos a Quique. Abajo de todos. Yo solo es un apunte. En el foro de Sevilla, que es un colectivo de gente de educación más o menos crítica, estamos muy preocupados y preocupadas con el tema de los antipedagogos. Y digo antipedagogos, no antipedagogas, ¿eh? Porque, y es el apunte que hago, muy breve, porque se ha hablado muchísimo, mayoritariamente son varones y, perdón, de filosofía. Antonio Viñado, que conocemos, tiene la teoría, lo digo porque se está haciendo un seguimiento, incluso estamos planteando incursación de investigación sobre el tema. Antonio tiene la teoría de que no han asumido la independencia de la pedagogía respecto a la filosofía. Bueno, tiene ahí toda una tradición, todo un análisis histórico interesante, pero me parece que están muy benigerantes que han tomado las redes y en Twitter, eso sí que es casi discurso del odio. Bueno, lo digo metafóricamente. Pero es terrible y además, ¿cómo arrancan? Y ahí están, no solo profesorado secundario de filosofía, que tienen una red y una repercusión enorme, sino también profesorado de universidad y amigos incluso de Luis Inigo. También, nada más. Nada, el concepto de César, bueno, lo que nos has planteado, yo creo que hay una cosa que mañana haces, por lo que mañana ha planteado, que a mí me parece muy importante en este tipo de encuentros, que es muy difícil de aplicular, que tiene que ver un poco, ahora que decía también Quique con el tema del anticiedadjecismo y demás, bueno, no sé, evidentemente es un poco kafkiano el universo en el que estamos con esto, pero lo que sí es importante entonces es sistematizar un poco la riqueza de prácticas que estamos generando en la universidad, en los espacios ultrativos infantiles, en el primario y secundaria, espacios informales y demás, lo cual eso es mucho más complejo. Pensaba, cuando sacaste libros de Quique de kafkian de Fasita, lo primero que pensé es, bueno, ¿yo qué hago en mis aulas? Realmente, ¿no? ¿Qué tipo de pedagogía puedo estar generando? Y quizás ese es un poco el punto de continuación, un poco en la línea de lo que siempre hicieron la gente de buena renovación pedagógica a las escuelas de verano, que realmente lo que necesitamos es habitarnos, y para habitarnos otra manera en el mundo en el que nos vivimos necesitamos reconocernos, y para reconocernos necesitamos que su discurso de alguna manera aparezca. Pero tampoco necesitamos únicamente, como diría Antonio de la Fonte, los expertos, el expertaje, los que tienen continuamente el capital simbólico, están continuamente difundiéndolo por las redes y por los libros, esa es mi opinión. Creo que va a estar ya también a veces este tipo de universo en el que hay como mucho, es muy monocorde, ¿no? Que si siempre hay más personas, siempre hay más personas, siempre hay más personas, y muchas veces que es bueno, pero es que hay mucha gente que está trabajando. Ahora, y la cuestión es cómo traducir eso, ¿no? Que eso es lo que es mucho más complejo. Cómo hacer ver que muchas veces lo que hacemos en nuestras aulas a nivel de pedagogía tiene que ver, por ejemplo, con estudios culturales, tiene que ver con otro tipo de planteamientos que muchos de los que se supone que seguimos en ciencias sociales han legitimado a través de libros, pero que estamos haciendo un día a día. Yo creo que ese es un poco el reto también. A mí me parece que estamos mucho más necesitados y necesitadas de eso. Y eso es un poco por lo que apostaría. No, ya es una especie de continuidad de lo que has escrito con pedagogía antifascista. Muy bien, pedagogía antifascista sí, pero estamos haciendo pedagogía antifascista. Estamos haciendo ya pedagogía antifascista. Muchas personas, desde diferentes escópticos, de diferentes niveles, y probablemente eso es una de las cosas que también tenemos que aplicar. Y no solo en mesas de comunicaciones, porque, bueno, muy bien, el alcance que puede tener eso, si terminamos aquí, nos lo pongamos un poco en relación, nos encontremos, ¿no? Pero creo que ese es un poco uno de los retos, ¿cómo conseguir articular realmente y hacer instituyente aquello que de alguna manera estamos haciendo las universidades? Yo no. Yo creo en la pluriversidad. Yo no creo que detenga la universidad. Por supuesto que es una institución que tiene su función y demás, pero dentro de esa función y dentro del realismo, del capitalismo académico en el que estamos, se están haciendo muchas cosas que no tienen nada que ver con eso. Y creo que lo que más necesitamos es eso. Y a veces, cuando reproducimos nuestros discursos a través de libros, a través de congresos, muchas bloqueamos esa capacidad instituyente y hacemos que seamos cautivos de que los expertos, las expertas del turno, más los expertos, evidentemente, nos den esos discursos y buscamos esos discursos. Cuando lo estás haciendo en tus aulas, ¿qué necesidad tienes que buscar ese determinado discurso? Crea tu set, tu intelectual también. Eso es lo que yo creo que más necesitamos. ¿Hay alguien más? ¿Alguna pregunta más? Sí, brevemente. Sí, bueno, yo vengo del mundo de la filosofía y he vuelto al mundo de la filosofía hace apenas un año, o sea, que lo conozco bien. Yo te acuerdo porque algunos amigos íntimos míos y colegas a los que quiero mucho son protagonistas de esa cruzada antipedagógica desde la filosofía terrible y que efectivamente se basa en una especie de enmienda a la totalidad basada, el argumento viene a ser algo así, bueno, los pedagogos en general tuvieron su oportunidad que fue la LOXEN, lo hicieron mal y deberíamos demoler las facultades de pedagogía. Es un argumento delirante, ¿pero qué pedagogos? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? ¿Cómo? Es un poco como decir, bueno, Fernando Sabater tuvo su oportunidad, apoya a Ayuso, deberíamos demoler las facultades de filosofía. El argumento es similar pero es literalmente ese. Y hay una creciente asimilación, como decía antes, de discursos de un universo discursivo precedente literalmente de la extrema derecha. Un libro que agrupa a muchas de estas personas que se acaba de publicar se titula La cancelación de la educación. La cancelación de la educación, asumiendo la tesis del discurso de la cancelación. Y lo preocupante, yo creo que los estudiantes son muy ruidosos, tienen una especie de propiedad, pero desplazan el eje de gravedad de los discursos pedagógicos. Lo que antes era más o menos normal pero progresista que empieza a retratar como un pirao que dice cosas absurdas russonianas, desplazan el eje ideológico de la discusión pedagógica. Como ya la gente supuestamente conservadora que dice unas aberraciones absolutamente no autoritarias, pues tú desde posiciones que normalmente yo diría progresistas más o menos razonables acabas retratado como un radical utópico pero que a veces no es imposible. Yo creo que son una especie de tontos útiles de los conservadores porque yo no creo que vayan a arrastrar multitudes ni se vaya a convertir en un discurso mayoritario pero sí es un discurso muy nihilista que destruye las bases de un debate educativo constructivo que impide ver la renovación educativa como algo factible. Entonces yo estoy muy preocupado efectivamente de cuáles son las raíces de eso. Bueno, yo creo que en filosofía siempre ha habido una presencia fortísima fortísima de posiciones largadamente conservadoras que se presentaban a sí mismas como discursivamente muy radicales pero que sociológicamente e ideológicamente en el fondo eran muy conservadoras muy conservadoras y eso es algo que está ahí seguramente desde hace 2500 años pero desde luego desde hace 25. Respecto a lo que planteabas yo también estoy muy de acuerdo y de hecho yo recuperar esa potencia pragmática de los movimientos de renovación pedagógica para mí es un poco la clave y a mí me como decía antes y espero no ofender a nadie pero todas esas prácticas y discursos de innovación cool que pululan por ahí y que sé que a veces funcionan y que están bien pero me genera bastante rechazo y en cambio me ha resultado muchísima ayuda descubrir cosas tan básicas como distintas formas de apoyo mutuo entre docentes cosas tan básicas como ir a vernos cómo dar clase a un colega y hacer una reunión para comentarlo que es algo muy informal que no está ni instituido al menos mi facultad de repente alguna gente que da una misma asignatura empezamos a hacerlo y hablar un poco a compartir programas y cosas tan básicas como esa a mí me cambió mi manera de vernos la enseñanza y yo suelo poner un ejemplo además cuando tengo que hablar ¿cómo? ¿cómo puede ser? eso no puede ser es imposible y pongo un ejemplo que a la gente les escandaliza un poco que es el caso de la educación física el caso de la educación física la educación física todavía cuando yo estudiaba EGB era un infierno era un infierno o sea EGB en los primeros cursos era básicamente una señora muy mayor primera clase fumando en clase de educación física que daba una comba de asnias un balón a los niños y básicamente su mayor intervención docente era separarnos y nos peleábamos y luego a partir de cierto nivel era un cachas que disfrutaba pues destrozando físicamente a los niños yo he visto vomitar a gente haciendo test de Cooper y casos graves de ataques de asma pero serios y de repente cuando hablan mis hijos que hacen educación física es una renovación brutal bailan en clase esto pasa bailan inventan deportes divertidísimos de repente hay gente con habilidades con pocas habilidades para los deportes pero que sacan muy buenas notas porque se pagan otras cosas la cooperación eso es inventan deportes no dan solo los deportes tradicionales abordan cuestiones relacionadas con la nutrición con el tiempo libre es una renovación como yo no he visto en ningún otro ámbito educativo nunca y lo interesante es que eso ha sido un esfuerzo colectivo yo creo que es la clave no es un proyecto heroico de ciertas mentes privilegiadas o de héroes morales tampoco es de gente extremadamente vista ningún procedimiento mágico que todo lo resuelve sino un proyecto colectivo impulsado desde muy distintas instancias desde los propios centros deportivos pero también desde las facultades de educación física a través de reflexión entre compañeros y a mí eso me viene una esperanza porque si los de educación física que eran de verdad un sufrimiento brutal para muchísima gente consiguen hacer algo tan increíble ¿cómo no vas a ser capaces de filosofía? que era algo muchísimo más fácil de hacer porque no hay que hacer a la gente correr con leer cosas que puede ser incluso divertidas y atractivas conseguirlo dar clases ¿cómo no vas a ser capaces? así que yo creo que lo que tú decías esto es un chiste para darte la razón hay muchos ejemplos yo creo que hay muchos ejemplos y haríamos bien en superar eso lo que decía de Ramón y Juliás no intentar hacer la desesperación convincente sino más bien la esperanza factible y yo creo que es posible bueno pues yo creo que ya estamos en el tiempo nos vamos a ir con ese mensaje positivo esa pedagogía de la esperanza para despedir el congreso no sé si Luis o Suyapa quieren decir alguna cosilla a mí me gustaría apropiarme de una frase que ha dicho César para acabar antes de que hablen Luis y Suyapa y quiero robarle la frase de que soñar en grande es soñar juntos porque justo estamos para eso no para ir hacia un bien común y si no nos juntamos no es posible muchas gracias aplausos 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 aplausos